Preso me llevan mi querida, va llorando, me llevan preso por las calles del Arezzo. Luego que viste que a la cárcel me metieron, te devolviste. A gozar de un nuevo amor, al cabo no he de ser, los pilares de la cárcel, al cabo no he de ser. Gracias.